Buenos días, Patti. Buenos días. 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 Las amistades, o sea, tú las tienes Y las cuidas por el mero hecho De que quieres tener la amistad No ganas, las parejas Ganas muchas cosas, ¿no? Bueno, proyectos a futuro Tienes un cierto tipo de seguridad Pero la amistad es simplemente el hecho de Esta relación es el objetivo Final, precisamente Entonces, es aprender a cuidar Por el mero hecho De cuidar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no